Bienvenidos a un seminario más de libertad emocional, que ya no sé ni cuándo nos llevamos directos por ahí. Y bueno, como todos los años, pues he modificado un poquito la presentación para hacerla un poco diferente, más entretenida. Espero que se alcance el objetivo y me presento. Yo soy Paco Vinagre, soy terapeuta y llevo en este campo de la educación emocional ya en más de 12 años. Y lo que pretendo con este seminario es mostraros que otra visión de la vida es posible. Es una visión que nos devuelve la libertad, que nos dice que nosotros somos capaces de dirigir nuestras vidas, de modificar lo que necesitemos y dirigir nuestro camino hacia aquello que nos hace disfrutar y evitar aquellas cosas que nos harían sufrir o que no queremos que estén en nuestras vidas. Para esto es necesario tener unos conocimientos nuevos, porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pues es un poco raro que encontremos que ocurren cosas diferentes. Por tanto, lo que vamos a ver en este seminario, por una parte tenemos un bloque que es teórico y en él vamos a ver cómo funcionamos, entender qué somos nosotros los seres humanos, vamos a entender cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cuerpo, porque ahí es donde está la clave para conseguir lo que queremos y tener libertad para alcanzarlo. Vamos a aprender cuáles son las herramientas necesarias para hacer esos cambios y lograr lo que queramos en cualquier aspecto de nuestra vida. Y, por supuesto, pues esto es un seminario, son nueve clases, dieciocho horas, es extenso, pero si queremos cambios profundos, pues vamos a tener nosotros que implicarnos y esto va a ser como los primeros pasos en ese nuevo camino, en ese portal hacia una nueva vida, pero que tenemos que recorrer individualmente cada uno aplicando esas herramientas que vamos a ir viendo. Y también uno de los objetivos es que disfrutemos con el seminario, tanto con la parte teórica o de nuevos conceptos como con la parte práctica. Y ese disfrute lo vais a conseguir si venís con una actitud de juego, de dejarme sorprender, de ilusionarme. ¿Bien? Está claro que nuestra sociedad, que es muy racional, que nos han vendido, que existen verdades y todas esas cosas, cuando se empiece a plantear nueva información, pues nuestro cerebro van a chirriar un poquillo. Entonces, si no nos lo tomamos muy en serio y simplemente venimos aquí a disfrutar un poco, a jugar y, bueno, a ver qué historia me cuenta este chico, pues entramos en una disposición mucho mejor para poder obtener los beneficios que realmente podéis obtener de este seminario. ¿Bien? Bueno, el seminario lo he organizado en nueve clases. La primera parte, las primeras cinco clases, van a ser clases sobre cuestiones fundamentales, para sentar toda la información. En la clase de hoy, que he llamado Portal a una nueva vida, pues vamos a ver, pues desde un punto de vista filosófico y científico, la justificación por la que yo afirmo que podemos ser libres. Y vamos a hacer un pequeño análisis de toda esa realidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo logro esa libertad? Si las leyes del universo me lo permiten, si las capacidades humanas no lo permiten. Y ya veremos que sí, que se puede argumentar que sí. De ahí, nos va a quedar pendiente saber cómo. Y para saber cómo, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro es, al final, el que dirige nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de reprogramarlo. De eliminar los programas que nos sabotean y de generar los nuevos que nos permitan avanzar. De ahí, vamos a aplicar esos cambios que logramos en nuestro cerebro a situaciones prácticas, como pueden ser nuestras relaciones. Y veremos que la sexualidad también está muy relacionada con cómo vivimos con los demás. Posteriormente, veremos que también nuestra salud depende de cómo esté programado nuestro cerebro. Porque venimos de una cultura del dualismo. Por un lado está el espíritu, por otro lado está el cuerpo. Y, pues, si los juntamos, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está regido completamente por nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que le indica cómo tienen que funcionar las diferentes partes. Y también en nuestro cerebro está la clave para sanar de todos los cambios que se producen en nuestro cuerpo, que llamamos enfermedad. Lo veremos en detalle en ese capítulo. Y, por último, tenemos la clase de educación emocional. Que sería un poco hacer conscientes cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a que nuestra sociedad sea de la manera que es. Esa manera que no nos convence, en la que nos faltan esas herramientas que nos permitan ser nosotros los soberanos de nuestra vida. No nos enseñan esas cosas, no nos enseñan una visión que nos ilusione, que nos da sentir que esta vida nos puede dar cosas maravillosas y que somos nosotros los que podemos conseguirlo. Y veremos que eso puede tener un objetivo, hacer una educación de esa manera. Y que, para cambiarlo, también tenemos que saber cómo orientar la educación de nuestros chicos, de nuestros hijos, para convertirles en personas libres. Una vez ya tengamos claro todo ese marco teórico, pues nos meteremos en las prácticas. Algunas de ellas, algunas herramientas las iremos viendo durante las clases, pero en las clases prácticas ya nos centraremos en ellas. La primera será ver todas las herramientas básicas. ¿Qué podemos emplear y para qué sirven cada una de las herramientas? ¿Y cuáles pueden llegar a ser los beneficios? En la segunda clase, pues, ya nos vamos a centrar en algo específico, que pueden ser sanar duelos. Por ejemplo, un duelo, en el fondo, es una pérdida de cualquier cosa querida. No tiene por qué ser una persona. Yo puedo tener un duelo por un trabajo, puedo tener un duelo por mi infancia, porque en mi infancia yo era feliz y luego no lo fui. Bien, todo puede en el fondo llegar a ser un duelo. Luego, ese ejercicio que vamos a realizar, luego lo trasladaremos a todo el resto de conflictos que tenemos en nuestras vidas. Y ese mismo ejercicio nos ayuda a cambiar cualquier cosa. Posteriormente, veremos que esa herramienta que hemos utilizado para hacer duelos, la podemos utilizar también para cambiar los programas en nuestro cerebro y sanar de enfermedades. Porque hemos dicho antes que el cerebro es el que organiza cómo funciona el cuerpo. El cuerpo no se vuelve el cuerpo, es el cerebro el que hace esos cambios. Y aunque parezcan raros, tienen su sentido. Luego, también podemos aprender cómo cambiar esos programas del cerebro y permitir que el cuerpo sane. Y, por último, pues, podemos aprender cómo conseguir nuestros objetivos. Cómo analizar nuestros programas para eliminar los que no nos interesan, para añadir los que sean necesarios para alcanzar cualquier deseo, cualquier propuesta que nos hagamos en la vida. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, os podéis preguntar. Vale, y entonces todo esto que propones de un mundo nuevo y todas esas cosas, ¿qué pasa? ¿Que te ha venido inspiración divina o qué? No, porque esto tampoco es que se expresa tan comúnmente. Bueno, no ha sido una inspiración divina, sino un unir conocimientos. Uno de los grandes problemas de la ciencia y de la visión racional del mundo es que ha troceado los conocimientos. Ha creado reinos de especialización. Y al final, en esos reinos de especialización, lo que se pierde es la visión de conjunto. Y cada uno dentro de ese reino se piensa que lo que él ve es la realidad. Pero cuando haces las fotos desde fuera, te das cuenta de que eso que él está viendo no tiene por qué aplicarse en todos los casos, porque la influencia de unas partes sobre otras puede modificar ese fondo. Y eso es lo que me ocurrió a mí cuando a lo largo de mi vida empecé estudiando física, con la especialidad física teórica. Y entonces sales con esa idea que la física te va a explicar todo lo que ocurre en el mundo y tal. Y luego te vas chocando con la realidad. Lo importante de la física es darnos cuenta de que la física nos dice que todo tiene una causa y una consecuencia. Porque si no la tuviera, no podrías estudiarlo ni podrías explicarlo. Aunque luego se llega un poco a la idea absurda de que en el fondo de la cuántica está el azar. Pero eso ya veremos que no tiene por qué ser así. Esto empezó a chocarme cuando luego, al hacer una tesis, me encontré con la teoría del caos. Y la teoría del caos lo que está diciendo es que sí, todo tiene una causa-consecuencia, pero puede ser tan complejo el sistema que tú no eres capaz de hacer predicciones. Predicciones exactas. Solo te tienes que conformar con saber más o menos cómo va a funcionar. De ahí, pase a la informática y en la informática te obligan de nuevo a volver a esa lógica aplastante. ¿Bien? Tú en el ordenador, como escribas mal un programa, está mal. Y te va a devolver siempre que está mal. No puedes discutir con el ordenador. ¿Bien? Y esto es muy importante. Para darte cuenta de que lo que me explicaban en física hay veces que no encaja. Y entonces dices, uy, ¿y cuántas de las disciplinas que tenemos nosotros los humanos no encajan? Y simplemente por discusión o debate nos hacen sentir que sí que tienen sentido. Cuando pasas por la informática empiezas a cuestionarte las cosas, empiezas a verte que también hay programas informáticos como son las redes neuronales con las que se pueden crear inteligencias artificiales que replican el funcionamiento de nuestro cerebro. Y entonces ya la idea dual esa de el espíritu y el cuerpo, y el espíritu es lo inteligente, lo que trae esas ideas perfectas, te das cuenta que no encaja. Porque algo material, absolutamente material, como es un ordenador, es capaz de sacar los mismos o resolver los mismos problemas que resolver los humanos. Bien, luego ahí hay otro elemento que también empieza a chirriar. Por último, ya a partir de finales del 2000, me metí con la psicología, la neurología, y justo lo hice en la época en la que aparecen aparatos que nos permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo. Y eso genera un cambio bestial en el conocimiento de cómo opera el ser humano, el cuerpo humano, la mente. Lo que descubren los neurólogos choca totalmente con lo que se creía antes del 2000 por parte de los psicólogos o los psiquiatras, de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan. Y cuando empiezas a unir toda esa información, al final llegas a que lo que te han contado no encaja. Que tienes que ser tú el que una las piezas de mí. Y necesitas siempre estar comparando, ampliando la foto. ¿Bien? Y no es el mejor camino reducirte a ver lo que pasa en tu sociedad y creer que eso lo puedes aplicar a tú. Cuando empiezas a leer que en otras sociedades hay tipos de culturas totalmente diferentes y lo que estaba en la tuya, en la suya no, y que incluso esas culturas primitivas, entre comillas, son más felices y tienen mejor salud que nosotros, pues entonces ya hay que empezar a darle la vuelta a todo. Es como volver a crear todo ese conocimiento que no funciona. Y eso, las herramientas para hacer eso están en la filosofía. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la obtención del conocimiento. Cómo tenemos el conocimiento y cuáles son los límites del conocimiento. ¿Bien? Y cuando empezamos a tener claro eso, la ciencia se empieza a desmoronar. Porque nos han vendido la ciencia como una religión que da verdades absolutas. Y resulta que los filósofos sabían ya desde el principio que eso no es posible. Eso no es cierto. Con todo esto que os acabo de resumir, y que lo tenéis en esa introducción del libro Libertad Emocional, Tal a una nueva vida, que os he enviado, que es el libro que edité en diciembre pasado, precisamente gracias a estos seminarios, Pues todo este conocimiento interdisciplinar es el que me permite con unos compañeros, que son los compañeros de la Asociación Libertad Emocional, empezar a crear un marco diferente para entender la vida. ¿Bien? En la web libertademocional.es tenéis ahí toda la información que nosotros vamos acumulando, lo tenéis en diferentes páginas, y también tenemos un canal de YouTube donde subimos los vídeos con los seminarios, los talleres que vamos dando, diferentes informaciones que nos parecen interesantes. Y ahí podéis ampliar muchísimo lo que vamos a ir viendo. De hecho, en las demositivas del seminario iréis viendo alguna específica que es. Si queréis ampliar, aquí tenéis una conferencia, aquí tenéis una referencia que podéis ir rastreando. Bueno, pues, muy importante. Todo lo que os voy a contar proviene de la experiencia, tanto mía como de los compañeros de la asociación. ¿Bien? Y, por tanto, es nuestra explicación lógica de nuestra realidad según nuestras limitaciones. Muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo una serie de miedos, una serie de necesidades, de gustos, de estudios, de capacidades que van a hacer que me encuentre cómodo con ciertas explicaciones e incómodo con eso. Y mi mente va a tender a quedarse con lo que me hace sentir bien o, por lo menos, menos mal. Por lo tanto, todo lo que explique va a estar sesgado por mi experiencia. Entonces, para nada puede ser una verdad absoluta. El problema es que nos han hecho creer que las verdades absolutas existen y si hay una verdad absoluta, pues, entonces, te puedes fijar en ella como una referencia eterna y eso te va a servir para dirigirte en tu vida. Pero ¿de verdad que se puede llegar a esa verdad absoluta? Vamos a analizarlo un poco desde la filxofía. Bien, me gustó mucho esta cita de Marina Garcés que dice que el maestro en filosofía no forma ni a diestre, libera. Libera de lo que nos impide pensar. El verdadero maestro es, en última instancia, el maestro que nos libera de la tutela del maestro. Para mí, esta cita lo que quiere decir es la filosofía realmente te sirve para que tú pienses por tu cuenta. Los maestros te van a ir dando su experiencia te van a ir ayudando a desgranar cosas, a no quedarte atascado en determinados problemas que ellos han podido superar y por lo tanto te facilitan el camino. Pero no quiere decir que lo que encuentre el maestro sea la verdad. Si realmente has aprendido filosofía, también vas a cuestionar al maestro. Y también, añadiendo tu experiencia, vas a ver si lo que él dice encaja con lo que tú vives. Y es realmente muy interesante esta reflexión porque nos lleva a ampliar ese concepto de verdad, como veréis. También, otro filósofo muy importante, Edith Gestein, nos dice que la filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el uso del lenguaje. y esto es muy importante. Los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje y gracias al uso de ese lenguaje podemos lograr engañar al otro. Porque el lenguaje no es unívoco, no se refiere a las cosas con un único significado muy específico, sino que los significados, bueno, tenemos palabras que tienen varios significados diferentes y entonces dependiendo de cómo use yo las palabras puedo llegar a hacerle creer al otro cosas que no son. Por tanto, el uso del lenguaje es un peligro si queremos buscar verdades absolutas. Y esto es lo que trabajó Birgestein. Birgestein intentó crear un sistema en el que sea posible analizar lo que se escribe de manera que cada elemento esté perfectamente definido y entonces pueda sacar deducciones de eso que sean verdades. ¿Qué encontró? Pues que sería posible hacerlo principalmente además en el ámbito científico y que si algo es posible expresarlo de esa manera clara unívoca ¿bien? Entonces todo el mundo debería entenderlo. no puede ser complicado si se puede expresar pero es que hay cosas que no se pueden expresar. ¿Bien? Y entonces Birgestein dice que de lo que no se puede hablar es decir de lo que tu disciplina no puede describir de una manera clara no saques conclusiones porque esas conclusiones no tienen por qué estar relacionadas con la realidad. Y esto ocurre mucho en ciencia. Ya lo veremos. Tenemos otro filósofo además bastante cercano a nosotros que es Eduardo Agüero que lo tenemos dando clases en seminarios aquí en la Universidad Popular que en su libro Filosofía para desaprender la filosofía como escuela de vida tomo 2 dice lo siguiente según Platón Aristóteles o Santo Tomás podemos conocer la esencia de las cosas esta postura antigua es muy ingenua y parte de la creencia del que la inteligencia humana es capaz de llegar a la esencia de las cosas la esencia de las cosas es lo que son y el problema es realmente los humanos podemos percibir las cosas como son o siempre hay algún filtro algo que distorsiona lo que son las cosas pero incluso podemos ir más es una limitación humana o es una limitación del conocimiento el conocimiento tiene límites se puede adquirir todo el conocimiento o no os voy dejando las preguntas luego las vamos a ir intentando responder ¿cómo sigue Eduardo? pues lo que nos dice es que las verdades se construyen las verdades las construimos entre todos eso es lo que nos encontramos en nuestro mundo real no hay verdades absolutas cada comunidad construye sus verdades el hecho de pensar que hay verdades en sí en realidad es una postura creacionista Eduardo asocia las verdades absolutas con un ente que ha tenido que crear eso de esa manera y por último nos dice las verdades se construyen por consenso y no me estoy refiriendo solo al aspecto semántico de la verdad el significado sino también su sentido ético y por lo tanto político esto pues la verdad que encaja bastante porque al final vamos viendo que en nuestra organización social las leyes que nos ponemos todo ese tipo de cosas no parecen ser muy claras parece que dependiendo del contexto podrían encajar o no o sea que no hay algo absoluto en lo que estamos creando socialmente pero yo incluso puedo ir más allá y digo no es que las verdades sociales se construyan por consenso eso me parece muy claro es que en la ciencia también se construyen las verdades por consenso cuando se habla de es que la comunidad científica ha dicho y ha respaldado eso es una barbaridad en ciencia en ciencia las cosas encajan con los experimentos o no encajan punto da igual que 50 personas 100 o 500 millones digan que sí si no encaja con el experimento el experimento es lo que pero esto es que no se descubre ahora Max Planck que sería como el padre de la cuántica ya decía que una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles verla triunfa porque estos mueren y surge una nueva generación de científicos familiarizada con esa nueva propuesta luego podemos empezar a abandonar la idea de que la racionalidad es lo que dirige el mundo o lo que debería dirigir es mentira somos los seres humanos los que dirigimos el mundo y lo dirigiremos atendiendo a cómo funcionamos como seres humanos y como seres humanos lo que nos mueve es la emoción que es lo que nos pone en movimiento según la etimología de emoción la razón no te mueve si mi carrera científica mi puesto de catedrático depende de que las teorías que yo defiendo sigan siendo válidas ¿cuánto voy a estar de inclinado a cambiar mis teorías por otras nuevas? bastante poco por eso Feynman que es otro gran científico del siglo XX de la teoría cuántica dice que la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos y volvemos a ese tema que os comentaba al principio la ciencia se ha convertido en un reino de taifas pero reinos súper pequeños claro tú ahí no puedes entrar porque hay un conocimiento tan específico que te onubila pero es que como le saques de ese reino de taifas y se lo enlaces con algo más que te hayan alrededor no saben qué hacer porque no están entrenados en eso para eso has tenido que leer muchas cosas diferentes muchos campos diferentes y haberte permitido leer cosas que no encajan con lo que tú crees feinman y muchos de los científicos del siglo XX tenían una formación en filosofía que parece que se ha perdido o no interesa comunicar eso y esa formación en filosofía en epistemología es la que te dice que cuando tú modelas la realidad cuando creas un modelo matemático que explica cómo son las cosas lo que estás haciendo es aproximar la realidad y el problema es que las aproximaciones no son la verdad las aproximaciones son cosas prácticas que te permiten hacer cálculos y obtener resultados y si son lo suficientemente buenos pues entonces lo tomo como válido pero hemos sido tan arrogantes de poner la palabra ley delante de esas aproximaciones ley natural no sé si detrás de eso estaba la necesidad humana de sentirte como Dios he descubierto lo que puso Dios aquí de cómo rigen las cosas mira no puede ser una ley porque tú no puedes saber exactamente cómo es la naturaleza que está detrás no conoces la esencia tú te estás aproximando a través de tus experimentos a cómo ves las cosas porque también tú diseñas tus aparatos que miden con respecto a lo que tú crees que es posible el electromagnetismo bien son ondas que se transmiten y tú no las ves si no hubieses contemplado que eso puede existir no diseñas ningún aparato para medir esas ondas para hacer cosas con esas ondas no existen pero si alguien dice oye yo creo que esto puede existir y voy a hacer un aparato y de repente ve que con ese aparato ocurren cosas pues entonces estás ampliando tu realidad ¿cuántas veces deberemos ampliar la realidad para entenderla completa? una pregunta que lo mismo trae mucha cola luego lo vemos y finalmente Feynman lo que nos dice de la ciencia es la prueba de todo conocimiento es el experimento porque si no no es ciencia la ciencia se basa en el método científico y el método científico sí o sí te pide experimentar ¿qué ha pasado? que de nuevo el ego humano o el orgullo humano ha eliminado los experimentos por razonamientos o pruebas intelectuales mentales y entonces tenemos disciplinas como puede ser la cosmología que no puede experimentar porque tú no puedes hacer un experimento con una estrella pero que dice que con las observaciones llega perdón el método científico se creó precisamente porque las observaciones te pueden engañar y entonces tienes que poner una prueba para darte cuenta de si te engañas o no que es el experimento controlado en el que tú añades cosas y eliminas cosas para saber exactamente qué es lo que está pasando y es exactamente entre muchas comillas como vemos ese concepto de verdad absoluta empieza a tener unas patas bastante endebles bueno entonces esto que nos va a llevar al relativismo absoluto porque si no tenemos verdades absolutas pues todo es cuestionable y te vale en cada momento ¿qué pasa? ¿cómo nos sentimos cada vez que nos hablan de eso del relativismo el relativismo moral que es un peligro porque entonces alguien puede pensar que matar y está bien bueno vamos a hacer un caminito analizando todo esto del conocimiento y la verdad y vamos a seguir un orden que nos propone Hume que nos dice que los estudiantes de filosofía deberían aprender primero lógica después ética a continuación física y en último lugar preocuparse por la naturaleza y los dioses bien pues bueno vamos a hacerle caso y vamos a empezar por la lógica bien cuando nos metemos a analizar qué es la lógica lo que primero nos cuentan es la lógica pues sería un sistema de obtener verdades pero ¿obtener verdades a partir de qué? pues las verdades que obtiene la lógica se obtienen a partir de axiomas y un axioma es una verdad evidente que no puedo demostrar simplemente es evidente evidente para quién o sea que la disciplina en la que se basa el conocimiento de la verdad parte de una suposición de verdad esto no mejora bien después una vez que tienes esos axiomas evidentes y que no son contradictorios aparentemente entre ellos bien pues tú creas unas reglas de cómo relacionar esos axiomas y vas demostrando cosas la lógica es maravillosa porque en el fondo tú puedes obtener deducciones y son verdad porque has seguido estrictamente un proceso que te da una verdad bien pero es que te has basado en esos axiomas esto tiene problemas en realidad o estoy yo aquí creando un drama de la nada bueno no lo vamos a ver desde el punto de vista de los filósofos sino que lo vamos a ver desde el punto de vista de los humanos más estrictos que serían los matemáticos bien Hilbert fue un matemático de finales 19 principios del siglo 20 que era un neoplatónico ya sabemos que Platón tenía la visión de que existían las ideas perfectas y que los humanos casi que nos conectábamos a ellas y cuando llegaban pues entonces teníamos las verdades bien bueno pues Hilbert tenía una idea parecida para las matemáticas y decía que puede que fuese posible demostrar todas las matemáticas bien generando un sistema primero lo intentó reducir entonces dijo venga para la aritmética y teoría de conjuntos vamos a intentarlo que a partir de una serie de axiomas poder demostrar todos los teoremas poder enunciar y demostrar todos los teoremas posibles sería como demostrar todas las verdades a las que puedo llegar a partir de esos axiomas bien pues él lo proponía así decía lo primero tengo que poder demostrar que los axiomas no son contradictorios entre ellos porque si son contradictorios entre ellos significaría que la base de todo lo que deduzco yo es falsa luego todas las deducciones son falsas bien eso es imprescindible entonces vale lo siguiente que yo pueda formular los teoremas lógicos a partir de los axiomas que demuestren todas las verdades bien y por último que exista un algoritmo que me permita a partir de teoremas al azar que yo vaya creando que me digan si son ciertos o son falsos con este sistema yo podría demostrar todas las verdades y si lo demuestro para la geométrica la teoría de conjuntos es casi como decir que lo podría lograr para todo podría tener un sistema mecánico con algoritmos que al final me expresen todas las verdades del universo como es el gran neoplatónico bueno pues esto es que le duró muy poco muy poco la ilusión porque llegó este jovencillo Kurt Gödel y en 1931 demostró que tú no puedes demostrar que los axiomas son consistentes no es una teoría o sea no es un teorema que puedas deducir de los axiomas o sea jamás podrás demostrar que en lo que tú te basaste para crear tu teoría no es falso y esto son matemáticas bien esto es el culmen de la lógica repito nunca podrás demostrar que en lo que te has basado para generar cualquier teoría no sea falso dentro de la teoría si te salís fuera y la amplías pues entonces sí después tampoco puedes demostrar todas las verdades que existen dentro de esa teoría o sea que tampoco puedes demostrar todas las verdades del universo y ya lo peor y aunque te inventes un algoritmo para intentar hacerlo no será capaz de demostrarlo para todo esto después lo expresa de otra manera Alan Turing que era como el padre de los ordenadores que tenemos ahora y que dice mira aunque tengas el mejor programa del mundo si tú le das a un programa una entrada no puedes decir si va a llegar a un resultado o se va a quedar hasta el infinito procesando luego eso que nos vendían de que habrá una inteligencia o Dios puede ser una inteligencia tan grande que pueda expresar todas las verdades y las sabe antes de que ocurran según las matemáticas no eso no es real por lo menos con las matemáticas que nosotros conocemos que es en lo que se basa luego el tiempo es matemáticas para darles esa apariencia de verdad o sea que fijaros que ya tenemos el conocimiento para decir que todo eso que se suponía por parte de Platón, Aristóteles y todos estos antiguos lo que decía Eduardo Agüero no podemos conocer la esencia de las cosas ni por ser humanos ni por el mismo sistema de conocimiento el sistema de conocimiento es la lógica es la inducción es la deducción y no nos lo permite y por último hay otro matemático Gregory Chaitin que todavía está vivo que nos dice que solo entendemos las cosas si podemos programarlas y programar significa reducirlas a la aritmética a la suma de unos y ceros a la resta de unos y ceros y la aritmética casi es como decir la matemática la puedes reducir a la lógica y entonces la matemática de nuevo está basada en axiomas de los que deduces cosas y si esos axiomas no son demostrables que no son incoherentes pues al final nada del conocimiento que tú tengas tiene unas bases firmes como para decir que es una verdad absoluta pero este hombre fue más y demostró matemáticamente que existen verdades matemáticas incomprensibles e incompresibles es decir existen verdades matemáticas que son tan complejas que no se pueden reducir en complejidad y que para expresarlas necesitarías un tiempo de cálculo infinito qué quiere decir esto pues en sus palabras querría decir que la verdad matemática sería como un océano y este océano tendría islas esas islas son nuestras verdades algebraicas las verdades de la aritmética las verdades del cálculo las verdades de los sistemas de conjuntos y estos son diferentes campos de las matemáticas donde las ideas están interconectadas de manera que los matemáticos de la manera que los matemáticos aman caen en patrones agradables e interconectados pero lo que he descubierto es que las matemáticas las verdades matemáticas son un mar y nosotros sólo podemos tener conocimiento de esas islas ¿pilláis la revolución que genera este hombre? que toda esa idea que podemos decir ingenua de las verdades no tiene soporte porque si las matemáticas que en el fondo son la lógica te está diciendo que tienes infinitas verdades y sólo puedes obtener muy poquitas ¿cómo vas a tener una verdad absoluta? bueno pues de aquí podemos dar un salto al meti enlazando con Descartes Descartes en el fondo llegó también un poco a esta conclusión dijo para alcanzar la verdad es necesario una vez en la vida desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimientos y es que esto hay que hacerlo periódicamente porque cada vez que añades un conocimiento nuevo deberías comprobar si las premisas que has aceptado para todos los campos no se ven influidas por ese nuevo descubrimiento y entonces tienes que volver a reconstruir ¿qué pasa si no hacemos esto? pues que podemos encontrarnos en situaciones de este estilo un grupo de científicos puso a cinco monos en una jaula en el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos los científicos le estiraban agua a los que estaban en el suelo después de un rato cuando un mono ya subía la escalera los otros lo agarraban a combos después de otro rato ya ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de los plátanos entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado a combos después de más golpes el azul ya no subió a más la escalera subieron a un segundo mono y ocurrió lo mismo incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado cambiaron a un tercero un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron entonces los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos y aunque nunca tuvieron un baño helado nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera de seguro de seguro la respuesta sería no sé las cosas por acá siempre han sido así no puedes perder bueno supongo que queda clara la idea llevada además a la parte de la ética si no revaluamos nuestras premisas lo que estamos haciendo es repetir lo que han hecho algunos monos por alguna causa inicial que nosotros no tenemos por qué compartir pero si hay verdades absolutas lo que les haya pasado a los primeros monos es lo que normal pasará a nosotros también o sea que tiene una conexión clarísima esa lógica con la ética con la moral bien las normas que compartimos entre todos traigo aquí una cita de Adelvin Toffler que fue editor asociado en la revista Fortune y analista de tecnología y el impacto de esa tecnología en la sociedad hizo bastantes predicciones de lo que pasaría en el futuro internet y todas estas cosas y nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender en el fondo nos está diciendo lo mismo no hay verdades absolutas cada vez que adquieres más experiencia aparecerán otras verdades otros axiomas que deberás incorporar y sacar conclusiones a partir de eso Hume nos decía que después de la ética venía el estudio de la física pero no sé si Hume esperaba que los físicos llegaran a lo que son ahora que son metafísicos puros y yo creo que Hilbert lo veía venir y por eso tuvo esta frase la física es demasiado importante para ser dejada a los físicos porque si no las personas empiezan a creerse sus construcciones mentales y los físicos que serían como los ingenieros para los matemáticos han caído en la trampa de pensar que sus construcciones matemáticas con las que los matemáticos se tiran de los pelos los físicos las utilizan de una manera muy poco estricta y entonces sacan conclusiones que los matemáticos no deberían sacar pero los físicos le dicen ah pero a mí el experimento me da bien bien al final los físicos empiezan a creerse que esas construcciones son la real en vez de lo que son herramientas para modelar que puede que te encajen puede que no cuando pierdes de vista eso pues entonces empiezas a hablar pontificando pensando que ya conoces todo cómo empezó el universo cómo acabará el universo maravilloso y lo peor es que eso lo transmiten a los demás con lo que los científicos empiezan a transformarse en sacerdotes contando dogmas que no están soportados ni por las matemáticas ni por los experimentos y aquí tenemos entonces un problema porque nos lo han vendido como que los científicos son los que testan la verdad y al final resulta que es que la verdad no se puede testar como mucho podrás demostrar que las cosas son falsas que es falso lo que tú estás diciendo pero que sea cierto pues depende depende porque las cosas pueden explicarse de muchas maneras diferentes y por eso se exigen los experimentos en el método científico para discriminar cuáles de esas explicaciones son válidas se sostienen y qué explicaciones no bueno pues cuando juntamos todo esto podemos ya meternos incluso en el mundo de los dioses y esta chica gordana nos dice que incluso si el universo fuese como un todo mecánico totalmente determinista es decir lo que nos proponen los cosmólogos y los físicos teóricos para que todo para que los seres humanos sepan su funcionamiento y predecir su comportamiento llevaría un tiempo infinito como ya Chaetín demostró hay verdades incompresibles no puedes acortar el tiempo para decir antes de que ocurra cómo van a ser en resumen para poder predecir el universo computadora necesitaríamos el propio universo computadora para calcular su siguiente estado esto es impresionante porque está definiendo que las deidades no son humanos con poderes que miran desde fuera al universo y tiran sus rayos no la deidad tiene que ser el propio universo porque es tan complejo que sólo permitiendo que se dé el siguiente paso el universo sabe cómo va a ser no se puede predecir desde antes luego nuestras ideas humanas que proyectamos en los dioses del todopoderoso el omnisciente y esas cosas no tienen base matemática hay cosas tan complejas que sólo viviéndolas sabes qué va a ocurrir no puedes anticiparlo bien esto obliga a hacer un cambio total en la teología si no lo que seguiremos es adorando dioses que en el fondo son creados a imagen y semejanza del ser humano pero con más poderes y esto mismo que hemos descrito desde las matemáticas también tiene consecuencias en la ciencia y en la biología Chaitín demostró que no es posible afirmar o no es posible crear de nuevo un algoritmo al que tú le pases una serie de datos y ese algoritmo te diga si son aleatorios o no y sacó lo de la aleatoriedad porque a nosotros nos han dicho que la evolución es el azar que al azar el código genético de los seres vivos va mutando y con eso con pequeños pasos y la selección natural de repente aparecen nuevas especies bueno pues este matemático les dice a esos biólogos ¿es la evolución de la vida aleatoria o se basa en alguna ley? las únicas respuestas desde las matemáticas son la hipótesis de la aleatoriedad es indemostrable y la tesis teleológica es decir que hay un creador es irrefutable ¿luego para qué discutes? ¿para qué? te has intentado crear otro dios diferente que es ese azar y resulta que las matemáticas no lo soportan normal porque si es un dios además un dios creado desde nuestra humanidad a nuestra imagen y semejanza no encaja en lo que es el universo en lo que sabemos de él en lo que podemos deducir a partir de la lógica así que fijaros que cuando se empieza a analizar de verdad a fondo siendo estricto las cosas de repente un montón de ideas que manteníamos desde hace la de tiempo se hunden solas ¿qué nos queda por hacer? pues encontré esta frase de Kant de Manuel Kant que sería como el filósofo que ya nos da todas estas bases que os he contado de a ver si no podemos obtener el conocimiento de la esencia de las cosas pues nuestro conocimiento va a estar limitado y Kant dice se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar la búsqueda de verdades absolutas se produce porque la persona que las necesita se encuentra indefenso necesita cosas que no cambien para sentirse seguro luego esa búsqueda parte de carencias emocionales internas y es que somos seres humanos no podemos separar la racionalidad de la emocionalidad la emocionalidad nos va a arrastrar para que intentemos demostrar las cosas que nos dejen tranquilos por eso Kant dice la persona inteligente es aquella capaz de vivir con la incertidumbre esa inteligencia estaría asociada a la persona equilibrada a la persona que no siente miedo por no saber qué va a pasar mañana bueno pues ya veremos si ya lo resuelto tantos días pues lo más normal es que lo pueda resolver también mañana por tanto hay que darle un cambio a esa idea de verdad porque otro matemático ya no lo deja muy lindo si un hombre os dice que posee la verdad exacta sobre algo hay razón para creer que es un hombre equivocado matemáticamente no es posible por tanto casi que tenemos que ser más prácticos verdad es lo que es útil en un momento dado en un lugar dado y para un ser dado y eso es suficiente y en el momento en que cambie ese tiempo que cambie ese lugar o que cambie el ser buscaremos otras verdades porque ya no viviríamos con los mismos axiomas no tendremos las mismas capacidades no tendremos los mismos conocimientos siempre hemos evolucionado luego esa verdad arcaica puede que no nos sirva ahora y lo único que tenemos que hacer es cambiarla pero eso no es lo que nos han enseñado porque si alguien es capaz de hacer eso es una persona libre a nosotros nos han educado por las verdades y las verdades solo crean seguidores no te permiten sentir que tú eres el que está en control de tu vida por tanto también es interesante ver la duda como piloto de alarma cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo estar equivocado porque cuando todos estamos pensando lo mismo es que estamos en una zona común una zona de confort para todos y esas zonas de confort pueden estar pueden tener sus peligros Mark Twain decía cada vez que cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar porque estaremos viviendo con las viejas costumbres si queremos seguir avanzando hay cosas que nos tendremos que cuestionar por lo tanto ¿qué hacemos? bueno pues vamos a hacer un cuestionamiento de nuevo de esas bases de esos axiomas y vamos a hacer un cuestionamiento pues desde la desde el inicio de la filosofía casi esas preguntas casi ¿qué somos? pues vamos allá lo haremos pues como os digo cuestionando los principios cuando hay discusiones entre personas nos perdemos en lo que realmente no es problemático el conflicto se origina porque las las premisas de las que parten las argumentaciones no encajan luego somos inteligentes y nuestras argumentaciones son válidas y nos liamos a intentar rebatir la argumentación del otro y la argumentación del otro está bien si lo que no encaja es la premisa y como la premisa no es demostrable pues estamos perdiéndonos en debates estériles lo que tenemos que buscar es qué pasa con tu premisa cuestionar cuáles son los límites de las premisas entonces sí saldremos de ese debate pero nos estamos perdiendo en pensar que el otro es tonto y que su argumentación no es válida mal camino aparte si tu argumentación es la buena porque su premisa tú podrías demostrar que no es válida cuando se lo expongas resulta que nuestra psicología está entrenada a rechazar lo novedoso porque nos han educado a dudar de nuestras percepciones dudar de lo que pensamos y es que hay otros que tienen la razón la verdad siempre está fuera por tanto llega un momento en el que si alguien viene con algo diferente a lo que te han enseñado es no, no, no eso no puede ser cierto y lo va a ser hecho aunque tú creas que eres súper abierto no, yo acepto todo no esos son sesgos inconscientes y se van a dar pero es que incluso se dan en operaciones matemáticas simples cuando hay operaciones matemáticas como calcular el apoyo que recibirá tu partido político tu cerebro tiende a trampear los datos si no hay implicación emocional hace los cálculos perfectos si tu partido va a perder ya se empiezan a cambiar los números es inconsciente así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y podemos verlo podemos poner unos ejemplos para darnos cuenta de cómo reaccionamos cómo nos sentiríamos si algo que sabemos sobre un tema importante estuviese equivocado por ejemplo cómo se usa un urinario público cuando veis eso vuestro cuerpo reacciona esa reacción es una emoción y nos puede parecer gracioso pero verlo en una imagen si lo viésemos en real lo mismo ya tendríamos una reacción un poquito más intensa y empezaríamos a discutir con la otra persona y el asunto es ¿para qué está hecho un urinario? ¿funciona de una manera funciona de la otra? ¿cuál es el problema? ¿cuáles son las premisas que yo estoy poniendo? ¿por qué no puede ser como lo hace el otro? y esto que es así un ejemplo educativo bien lo podemos ver en otros ámbitos que serían como más racionales más científicos por ejemplo el pensamiento no crea la emoción ¿cuántas veces hemos escuchado la otra frase? el pensamiento crea la emoción bien pues veremos que eso desde el 2002 está demostrado neurológicamente con aparatos que no es cierto que es antes la emoción se activa antes y luego llega el procesamiento mental que genera el pensamiento porque requiere tiempo pensar y la respuesta emocional es casi instantánea el 90% de la investigación publicada en medicina es falsa bien esto también estaba publicado en revistas de medicina porque cuando hacen evaluación sobre lo publicado al cabo de unos años se dan cuenta de que los resultados no encajan para nada y es normal porque si estás en un ámbito en el que el dinero manda pues al final si yo quiero cobrar a fin de mes o tengo ambiciones pues es que los números se me bailan incluso los incentivos económicos hacen que desempeñes peor tu trabajo esto también está demostrado por un estudio de la London School of Economics pero a que no sonaba lo que nos suena es cuanto más me paguen mejor así rendiré más y resulta que no que si recibes mucho dinero estás más preocupado de no perderlo que de lo que tienes que resolver y la idea de poder perderlo te genera ansiedad y cuanta más ansiedad tengas peor piensas o sea que tu rendimiento baja solo con estos ejemplos ya nos tenemos que dar cuenta de cuántas de estas han colado cuántas de estas se demostraron en determinado momento y luego cuando tienes ya otros aparatos de medida otras investigaciones con con más número de personas encuentras resultados totalmente diferentes de verdad que tenemos que seguir buscando verdades externas lo mismo tenemos que empezar a conformarnos con las verdades que nos sirven nosotros a cada uno muy bien pues como os he comentado las ideas novedosas tienden a ser rechazadas por nuestra mente subconsciente entonces si este seminario se basa en contaros novedosas madre mía la que estoy liando porque será muy normal que los pensamientos que os vengan sean anda anda pero si eso no lo dice nadie eso está demostrado esto no sé qué bien bueno pues entonces lo que os propongo es vamos a tomarnos con que como que lo que os estoy contando es de un universo paralelo y somos investigadores nos ponemos nuestra bata de investigadores y vamos a elucubrar qué pasaría si en ese universo paralelo las cosas funcionasen de otro modo y luego al acabar el juego pues el que quiera puedo intentar probarlo en este a ver qué ocurre y es interesante hacerlo así porque ya sabemos que toda verdad atraviesa tres fases primero ridiculizada segundo recibe una violenta oposición y tercero es aceptada como algo evidente bien verdad con minuscule es decir todo conocimiento nuevo que se opone a lo que está establecido pues está claro que no va a ser aceptado con los brazos abiertos pues nada ya tenemos la introducción pues vamos a empezar vamos a empezar como os decía desde esa base de la filosofía de qué somos a ver qué respuestas podemos obtener cuando cuestionamos esas premisas la verdad que empezar con el que somos es un poco bien porque ahí hay demasiados términos filosóficos incluidos y pues hasta tenemos algún filósofo que dice que mira tengo resistencias a usar la terminología filosófica estándar para discutir asuntos importantes y eso le crea problemas a Daniel Dennett que es el que nos está hablando dice que los filósofos tienen dificultades para imaginarse que estoy diciendo y que estoy negando porque no uso la terminología clásica mi negación a jugar con mis colegas es deliberada desde luego ya que veo la terminología filosófica estándar como algo peor que inútil como un gran obstáculo para el progreso ya que se basa en muchos errores bien entonces vamos a hablar de filosofía vamos a hacernos las puntas filosóficas profundas pero vamos a salir de lo que ya nos han dicho que es vamos a pensarlo nosotros con nuestras mentes y nuestras palabras y no vamos mal encaminados fijaros por lo tanto vamos a hacernos otra pregunta vamos a empezar desde ¿cuál es el sentido de la vida? y en español esta pregunta contiene para mí la respuesta sentido no nos preguntan ¿cuál es la lógica de la vida? no nos preguntamos ¿cuál es el sentido? ¿qué es lo que me tiene que hacer sentir la vida? yo os pongo una anécdota de John Lennon que adoptaba que cuando tenía cinco años su madre decía que la felicidad era la clave de la vida y cuando fue a la escuela le preguntaban que quería ser de mayor y él respondió que feliz pues lo que le preguntaron claro no entiendes la pregunta y él respondió no, no ustedes no entienden la vida de nuevo volvemos al tema este de los enfoques y lo confuso que puede llegar a ser el lenguaje pues lo mismo iba muy bien encaminado Lennon ¿no? es el objetivo que quiero ser de mayor es feliz ¿qué más da las condiciones? lo que pase o le hemos dado la vuelta y entonces creo que lo que haga y lo que pase es lo que me va a hacer feliz ¿qué va sobre qué? ¿qué genera qué? bueno realmente Lennon no era tan original ya tenemos Aristóteles que dice que la felicidad es el propósito de la vida el objetivo y fin de la existencia humana y tampoco es el único porque llevamos ya un montón de años según nos cuentan tenemos el conocerte a ti mismo que es lo que te ayudará tener esa felicidad desde otras culturas conocerte a ti mismo tal como realmente eres solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento o sea que estamos repitiendo una y otra vez lo mismo desde hace un montón de años y ¿por qué no conseguimos resultados? pues la gran filósofa Falda nos da una pista muy grande ¿qué pasa si no tengo ganas de andar haciendo turismo por dentro de mí? porque lo que me puedo encontrar me da miedo me hace sufrir y por lo tanto pues no tengo ganas bien pues esa va a ser la clave tenemos que descubrirnos tenemos que saber cuáles son nuestros patrones que hay dentro de nosotros que nos lleva a no ser felices porque en el fondo nosotros nos ponemos objetivos que creemos van a ser felices y o nos agoteamos y no los conseguimos o aunque los consigamos no nos traen la felicidad ¿qué pasa ahí? pues tenemos otro pensador que es Yidu Krishnamurti que nos da una pista y nos dice que el origen del problema de la infelicidad es que todo el desorden que es la raíz del pesar del sufrimiento tiene su causa en el hecho de que somos ignorantes de la naturaleza general de nuestros procesos de pensamiento cuando pensamos no sabemos realmente qué está pasando ahí no sabemos por qué pensamos cómo pensamos y los resultados que obtenemos qué premisas han seguido Y está esa pista bastante respaldada por lo que vamos conociendo del cerebro con estudios científicos El doctor Richard Resta dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997 lo que os comentaba al final del siglo XX es cuando se obtienen los aparatos que nos permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo antes se suponían las cosas Además resulta que gracias a esas investigaciones ahora sabemos que más del 80% de lo que se creía que era cierto sobre el cerebro antes de 1990 ahora se ha demostrado que es falso pero resulta que los conocimientos ya sabemos que no se transmiten en cuanto salen sino que tienen que batallar con todos los que han obtenido una buena posición con las teorías que ahora resultan falsas para que al final acaben popularizándose Manuel Martín Loeches un científico español nos dice que conocemos menos del 1% de cómo funciona el cerebro humano y es gracias a las nuevas técnicas que permiten estudiarlo en vivo pero este hombre nos está hablando ya desde el 2015 si el doctor restack decía que más del 90% de lo que se ha aprendido ha sido desde el 97 y solo conocemos el 1% es que antes solo se conocía el 0.1% luego las explicaciones que nos han dado de cómo funcionamos no sé yo si tendrían mucha base bien pues vamos a por ello vamos a intentar resolver la pregunta ¿podemos ser felices? es decir ¿podemos dar ese sentido a nuestra vida con lo que conocemos ahora con lo que se ha descubierto sobre el ser humano? bien pues la respuesta ha estado en el aire durante muchísimo tiempo porque de hecho es la base de los grandes mitos para ser feliz tienes que tener libre albedrío tienes que ser capaz de evitar lo que te hace sufrir y de conseguir aquello que quieres pero también los grandes mitos nos dan el análisis del problema resulta que el hombre es el que está predestinado por los dioses el hombre no es libre y si no es libre no puede ser feliz hay una categoría de hombre que está por encima de los demás que es el héroe es más que hombre pero es menos que Dios ¿por qué? porque el héroe es el que favorecido por los dioses logra cambiar su destino entonces da un paso hacia esa felicidad pero siempre favorecido por el dios cuando el dios se enfada con el héroe el héroe lo pierde todo y por último nos quedan los dioses que realmente son los seres libres los que crean su destino la historia del camino del héroe que es la que que vemos representada en montones de libros y películas siempre es lo mismo el héroe está con un destino vaciago que le va a hacer sufrir y entonces por superarlo empieza un viaje favorecido por la divinidad o por un objeto mágico en algún momento algo que le dé un poder por encima de los humanos logra trascender ese destino y alcanza el estatus de herbe que podríamos llevarlo al plano psicológico diciendo que ese viaje del héroe es un viaje desde el caos desde la sensación de que yo no controlo nada no entiendo lo que está pasando al cosmos que el cosmos es el orden sé cómo funcionan las cosas y por lo tanto puedo hacer por cambiarlas es un descubrir esos patrones internos que me arrastran y que me llevan hacia un destino si descubro esos patrones y me enfrento a ellos rompo con el destino y aquí encontramos el gran problema por lógica sólo lo que escape de las leyes naturales puede ser libre luego el hombre al ser libre tiene que ser capaz de trascender las leyes naturales conclusión si el hombre no alcanza la divinidad no es libre lo mismo este es el problema por el que nos atascamos porque nos pensamos que realmente esto es cierto que claro si todo es determinista todo está está definido todo es causa consecuencia por lo tanto estoy predestinado y si estoy predestinado ¿qué puedo hacer yo si soy parte de la naturaleza contra las leyes de la naturaleza? lo puedo sólo puedo rezar a Dios para que me ayude para que modifique esas leyes para que haga un milagro y entonces sí pueda superar mi destino bueno si esto es cierto entonces olvidaos de la felicidad eso o si tenéis una relación con ese Dios maravillosa que os hace caso y entonces vais por el camino calid ¿no? bien ¿esto es cierto o podemos cuestionar? eso ya vamos a analizar qué es el libre albedrío para mí podemos dar una definición muy sencilla que es yo soy libre si tengo la posibilidad de cambiar voluntariamente aquello que preveo que va a ocurrir o le podemos dar la vuelta puedo conseguir aquello que yo he imaginado vale entonces ¿qué necesitamos para que esto pueda ser cierto para las personas? ¿cuáles son las condiciones necesarias? bueno por un lado necesitamos que la física las leyes naturales nos permitan conseguir eso que podamos prever lo que va a ocurrir y podamos cambiar las cosas ¿bien? si las leyes naturales son causa-consecuencia todo es una cadena pues entonces está complicado el asunto lo vamos a analizar por otro lado voy a necesitar que esas leyes naturales me permitan por un lado que las cosas tengan causa-consecuencia porque si no no puedo predecir si son al azar no sé qué va a ocurrir ¿vale? lo siguiente es tienen que permitirme elegir entre opciones tengo que tener la posibilidad de cambiar las cosas y como estoy dentro de ese mismo sistema de la naturaleza la naturaleza tiene que ser capaz de automodificarse porque yo soy parte de ella luego si yo intento modificarla pues me lo tiene que permitir ¿bien? eso por el lado físico pero también está el lado mental nosotros que también sería físico bien no hacemos dualismos pero separamos estos elementos para que queden claros por el lado mental es yo tengo que tener la capacidad de predicción por lo tanto tengo que ser capaz de observar eso que ocurre extraer patrones de lo que ocurre y poder generar la predicción de lo que sucederá y eso tiene que ver con la neurología y también tiene que ver con la epistemología con lo que hemos visto antes lógicamente es posible a regreso por otro lado bien soy capaz de predecir pero soy capaz de encontrar la solución ¿qué tengo que hacer para que eso no ocurra? porque lo de ser capaces de predecir yo creo que lo tenemos claro ¿no? la clave sería esta es ¿de verdad soy capaz de encontrar la solución y aplicarla para que no ocurra? pues de nuevo tendremos que verlo por la parte neurológica si nuestro cerebro es capaz de analizar esa complejidad y encontrar la solución y la epistemológica si de verdad puedo encontrar esa verdad ese teorema a partir de los axiomas que definen el problema en mi realidad y por último aparece un elemento que normalmente no se considera para ser libre me tienen que dar igual los resultados porque si no no soy libre ejemplo si tengo un pastel de chocolate y uno de naranja y yo soy alérgico a la naranja soy libre en mi decisión está claro que las decisiones extremas la libertad no existe bien pero cuando lo llevamos a nuestro mundo real ¿qué es lo que me condiciona a mí cuando tengo que elegir? ¿cómo me hacen sentir las consecuencias que yo preveo de cada una de esas elecciones? por tanto para ser libres tengo que tener esos estados emocionales que me provocan las consecuencias lo más bajos posible porque si no estaré totalmente condicionado por mis miedos o por mis adicciones así que tenemos hay varios elementos que vamos a echarles un vistazo puede que no sean los únicos que haya más pero bueno con esto nos conformamos por ahora vamos a analizar las condiciones físicas y John Locke que también estuvo por la filosofía nos dice que en nuestra naturaleza humana está que aquello que es estático y repetitivo es aburrido aquello que es dinámico y aleatorio es confuso y en el medio yace el arte o sea que ya nos está dando pistas y nos está diciendo que por nuestra naturaleza lo que es muy rígido no nos gusta nos aburre porque sabemos rápidamente que está pasando pero si es aleatorio total no sabemos ni clasificarlo es como que me supera tiene que quedarse en medio ¿hay alguna posibilidad de que eso sea cómo funciona el universo la realidad física? bueno pues empezamos a analizar en física normalmente se clasifican los sistemas dinámicos es decir la interacción entre los elementos de un sistema de tres maneras uno es el sistema aleatorio que lo podemos asimilar esa bolita que se va moviendo ahí en esa nube de otras bolitas el sistema aleatorio para lo que nosotros nos interesa lo podemos definir porque no sabemos por qué pasan las cosas no hay causa sólo vemos consecuencias si el universo fuese aleatorio no habría manera de predecir así que este sistema no debe ser la realidad lo mismo está mezclado con algo más pero este no es siguiente sistema con este estamos algo más acostumbrados a trabajar que son los sistemas lineales los sistemas lineales como por ejemplo el lanzamiento de una bola en un campo gravitatorio son sistemas simples en los que las variables dependen dos a dos es decir la bola y el campo ya está aunque haya otra bola por ahí no va a haber efecto bien y los puedo resolver fácilmente y además los puedo separar porque el sistema completo sería la suma de las partes por tanto puedo separar las partes independientemente analizar cada una y luego ya al sumarlo pues tengo cómo funciona todo el conjunto bueno esto en física es lo que se sabe resolver porque los sistemas lineales sí que tienen una solución matemática específica y pues podemos resolver luego poniendo los numeritos el tiempo y nos sale cómo evolucionan los sistemas hasta el infinito y según empezó la física a estudiarse pues resulta que esto funcionaba muy bien podíamos calcular los tiros de los cañones las parábolas un montón de cosas y por tanto se empezó a considerar que la realidad funcionaba así como un sistema lineal y un sistema lineal es una cadena de causas y consecuencias con lo que algún científico llegó a decir que si hay una inteligencia lo suficientemente grande para saber dónde están todas las partículas del universo y cuál es su velocidad podría calcular hasta el infinito qué va a pasar en el universo ¿bien? de ahí proviene esa idea del dios o más bien cómo justificas desde la física la idea del dios omniscient bueno pues resulta que los sistemas lineales son un caso especial de los sistemas no lineales y llamarlos no lineales induce la confusión parecería al revés como que los lineales son la mayoría y los no lineales son poquitos no no los no lineales son la inmensa mayoría y en algunos casos pueden llegar a comportarse como lineales ¿cuál es el problema de los sistemas no lineales? que aunque son totalmente deterministas tú puedes definirlos con ecuaciones los elementos dependen unos de otros y al final generan una dinámica tan compleja que no puedes resolver las ecuaciones y además parecerían aleatorios cuando los analizas con la estadística clásica ¿bien? por tanto estos sistemas se conocen desde hace siglos pero han sido estudiados más a fondo desde finales del siglo XIX pero requieren un dominio de las matemáticas muy potente y también requieren que tú seas capaz de vivir con la incertidumbre porque no puedes predecir exactamente cómo van a evolucionar de hecho hay objetos reales como puede ser un satélite Hyperion por ejemplo en el que como muchos se pueden calcular 20 años su trayectoria porque está tan influido por los otros objetos estelares que tiene a su alrededor que su trayectoria es muy compleja y entonces es muy dependiente de las condiciones iniciales y no vas a ser capaz de prevenir a largo plazo por donde va a moverse ¿bien? bueno os estoy hablando de estos sistemas lineales y no lineales y así cuesta un poco hacernos a la idea vamos a poner una imagen que yo creo que lo aclarará bastante si os fijáis ahí tenéis un dado de cuatro caras si apoyamos el dado sobre una de las caras lo podemos levantar un poquito y si lo soltamos caerá sobre la misma cara ¿bien? entonces tenemos como muchas posibilidades de movimiento de ese dado sobre una cara para que vuelva a caer en la misma eso sería un sistema lineal ¿bien? los sistemas lineales son aquellos en que si muevo un poquito la partícula de ese punto inicial no pasa nada van a llegar siempre al mismo estado o bastante parecido pero si cogemos el mismo dado y en vez de ponerlo sobre una cara lo ponemos sobre un vértice ya tenemos un problemón porque ¿hacia dónde va a caer? tenemos que definir con infinitos decimales la posición del dado para saber sobre qué cara va a caer ya no tienes un margen bastante amplio para decir bueno pues si lo coloco un poquito más acá o más allá va al mismo sitio no, no infinitos decimales porque en cuanto se aparte un poquito va a caer hacia una de las caras tiene que estar perfectamente en el vértice pero pero ¿hacia qué cara va a caer? bien esa ese es un sistema complejo muy simple bien que ya nos está mostrando que pretender que podemos predecir las cosas a largo plazo es muy muy complicado de hecho el efecto mariposa es muy conocido el nombre y tiene asociado una frase que nos dice que un aleteo de una mariposa en Brasil puede crear un un tifón en Japón bien bueno eso es una alegoría que lo que nos quiere decir es cuando nosotros empezamos a hacer un cálculo con datos muy cercanos fijaros que aquí tenemos unas gráficas una la roja y otra la azul bien pues al principio solo se diferencian en una décima el dato inicial sería 3.5 y para la otra el dato inicial es 3.6 pues en 10 pasos empiezan a comportarse de manera diferente al principio vemos que todo porque están superpuestas pero luego ya va apareciendo el azul bueno ahí todavía podemos decir bueno pero si yo amplio mi precisión pues mejorará mucho entonces la capacidad de predicción bueno pues si mejoras tu tu predicción 10.000 veces 3.5 a 3.5001 solo aumentan 10 pasos tu capacidad de predicción esos pasos lo puedes por ejemplo transformar en horas y podemos estar hablando de el tiempo atmosférico de si va a llover o no va a llover porque el efecto mariposa fue descubierto por un científico que se dedicaba al estudio del tiempo atmosférico o sea necesito cuatro decimales más para duplicar el tiempo de predicción para pasar por ejemplo de 10 horas de predicción a 20 horas de predicción pero si quiero llegar a las 30 horas de predicción con un porcentaje de acierto bastante bueno necesito ya ocho decimales es decir la dependencia de ese estado inicial rápidamente hace que los sistemas diverjan no lleguen al mismo punto y estos sistemas se llaman sistemas caóticos que la palabra lleva un poco a la confusión porque caótico nosotros lo asociamos aleatorio pero no es cierto es caótico es determinista pero tiene una dinámica compleja resulta complicado predecir bueno pues resulta que estos sistemas caóticos por ejemplo están muy relacionados con la vida ¿por qué? porque son sistemas que presentan zonas muy estables ante las perturbaciones por ejemplo el funcionamiento del corazón el corazón necesita poder pasar desde 50 o 70 pulsaciones a 180 y volver a bajar tiene que ser muy estable porque si no ese paso directamente podría hacer que se estropeara y entonces morimos ¿qué más cualidades tienen? pues los sistemas caóticos necesitan energía del entorno y esa energía del entorno la utilizan para adaptarse y mantenerse en el tiempo nosotros comemos precisamente para que nuestro cuerpo tenga su metabolismo funcionando nos mantiene vivos y además nos podemos adaptar a lo que tenemos en nuestro entorno se hace más calor se hace menos frío nuestro metabolismo va a ir más rápido más lento estos sistemas no se rigen por la termodinámica que esa es otra de las que nos sueltan continuamente con la termodinámica la termodinámica es una teoría física que se aplica en un conjunto muy reducido de sistemas muy reducido y nos lo están aplicando al universo entero bueno pues los seres vivos no respetan la termodinámica y eso les permite evolucionar por auto organización los seres vivos en sí mismos tienen la capacidad de evolucionar por ser sistemas complejos no hay azar que haga evolucionar al ser vivo el ser vivo es el que evoluciona por sí mismo eso sí esos sistemas caóticos son parte de un sistema mayor nosotros seríamos parte de nuestro ecosistema bien y nuestra experiencia se da en ese ecosistema o nuestra manera de pensar también dependerá de ese ecosistema en el que sobrevivimos somos parte del sistema y nuestros pensamientos nuestra manera de comportarnos se deberá en parte a donde hemos crecido bueno bueno pues una de las características especiales de los sistemas caóticos y unos complejos es que generan fractales fractal significa que hay formas que se van repitiendo y tienen como similaridad se parecen en diferentes escalas ahí tenéis por ejemplo varios dibujos el helecho si cogemos una de las hojas del helecho se parece al helecho completo también pasa con los cristales de hielo cuando se hace un cristal de hielo coges otra zona más pequeña y parece la zona completa igual pasa con algunas plantas conchas de animales bien en general las formas de la naturaleza son fractales ¿por qué? porque una estructura fractal se puede conseguir fácilmente mediante la repetición de un proceso definido y más o menos simple y obtienes unas formas muy complejas pero a partir de algo que es más o menos simple ¿qué ocurre si modificas ese algo más o menos simple un poquito? pues que puedes obtener una variabilidad en las formas tremendas luego un genoma con pequeñas variaciones en puntos específicos podría dar seres vivos muy diferentes en formas en funcionamiento algo a partir de algo relativamente simple sería como que toda esa información está compactada en esa 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 dinámica interna bueno pues esto nos explicaría cómo con escasa información se puede que es la que tendrías en una célula germinal que podría ser una semilla que puede ser un óvulo fecundado es capaz de originar seres complejos como pueden ser todos los seres vivos o los humanos que tenemos billones de células en coherencia funcionando al unísono esto si lo hubiésemos desde el punto de sistemas lineales sería imposible luego la vida no se puede explicar desde lo que nos cuentan en física o aprendemos de física porque lo principal que aprendemos de física es para sistemas lineales diego dreyfus explica de una manera así como poética cómo sería ese sistema caótico en la vida él nos dice la evolución es entropía entropía es evolución disipar entropía para mantener un orden es decir incorporar esa energía del exterior para mantener mi orden como ser vivo mantenerme yo en mi sistema es lo que tengo que hacer en el planeta estamos aquí para disipar la entropía que nos manda el universo demasiado caos es lo que genera un punto de bifurcación o mueres si dejas de estorbar o creces a un orden mayor y luego la psicología humana habla de crecimiento personal o sufrimiento que curiosamente es lo mismo es un punto de bifurcación y ahí es donde habrá Maslow decía experiencia cumbre entonces todo tiene que ver con crecer a un orden mayor y el universo te empuja te empuja te empuja para que llegues allí en esta cita está incluida esa característica de la fractalidad eso que se puede ver como un sistema que cuando está en un proceso muy caótico se bifurca y puede ir hacia una zona que no tiene salida o puede tener una evolución también lo vivimos psicológicamente nuestra mente también funciona igual esa misma dinámica se da en diferentes niveles y psicológicamente también cuando queremos crecer es decir cuando queremos salir de un conflicto normalmente se genera ese caos y ahí es donde tenemos que eliminar la energía que nos lleva hacia una solución que no nos vale y potenciar la que nos va a llevar hacia la solución que queremos bueno haciendo un resumen entonces la realidad está compuesta fundamentalmente y sobre todo para la vida por sistemas complejos y caóticos existe la causalidad hay causa-efecto por lo tanto puedo predecir pero no a muy largo plazo bien porque esos sistemas tienen dependencia de las condiciones iniciales pero eso me da otra característica que yo necesitaba para ser libre que es que pequeños cambios producen resultados finales muy grandes o sea que puedo romper mi destino haciendo muy poco además esos sistemas son muy estables luego no tengo que preocuparme mucho por dejar de vivir en dos minutos bien y tienen una gran capacidad de autoorganización y evolución luego sí está en mí la capacidad de ser libre y de decidir cómo quiero vivir bueno esto lo podéis ampliar en esta conferencia del caos surgió el cosmos que di hace un par de años en la UP pero nos quedaban todavía otras dos condiciones teníamos que ver si nuestra mente es capaz de predecir y encontrar soluciones y si además nosotros podemos tomar decisiones libremente con un estado emocional que nos permita ser objetivos ante eso que tenemos delante vale bueno pues este hombre es Poincaré un gran matemático de finales del 19 y nos dice que es por la lógica que demostramos pero por la intuición que descubrimos ya hemos visto que la lógica tiene unas limitaciones importantes y tenemos que empezar a entender qué significa esto de la intuición porque encima parece que tiene ahí mucha fundia porque si con eso descubrimos cosas eso es lo que nos puede llevar al orden y también dice Poincaré que también sabemos que cruel es a menudo la verdad y nos preguntamos si el engaño es más consolador esto lo decía un matemático bien que claro cuando te encuentras con cosas como que las matemáticas no le dan solución a todo pues si tú pensabas que eso era la gran disciplina y que la estudiabas precisamente para encontrar todas las verdades pues tendrás que empezar a asimilar que hay que vivir con la incertidumbre que no pasa nada bueno pues gracias a las redes neuronales a los programas de ordenador llamados redes neuronales podemos descubrir cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprende las redes neuronales y los programas se desarrollaron para simular el funcionamiento de los neuronales del cerebro y se ha demostrado matemáticamente que son capaces de entender cualquier dinámica que vean es decir ocurren cosas en el mundo y con el tiempo suficiente tu cerebro va a ser capaz de entender lo que está pasando pero hay problemillas tu cerebro va a ser capaz de entender el funcionamiento lineal que ese es el simple pero también el no lineal y aquí entramos en algún tema que tenemos que tener muy en cuenta el aprendizaje tiene límites cuando yo observo el exterior mi cerebro va adquiriendo cómo funciona vale pero si sólo estoy observando un tipo de cosas al final mi cerebro va a tender a entender que el mundo sólo tiene ese tipo de cosas y es lo que se llama un sobreaprendizaje también puede pasar que no tenga el entrenamiento necesario no no aprenda todas las posibilidades que existen y entonces pues mi conocimiento es reducido y voy a entender a explicar la realidad con ese conocimiento reducido así que ahí tengo un juego que significa tengo que aprender lo suficiente pero no tengo que pasarme porque si me paso tenderé a entender que todo funciona de la misma manera y puede ser que vea las cosas más complejas de lo que son si me quedo por debajo veo las cosas más simples de lo que son pero no pasa nada porque podemos reentrenar y podemos reaprender y ya veremos cómo se consigue eso el próximo día y por otro lado también se demostró matemáticamente que aunque nosotros vivimos en una realidad compleja nuestro cerebro es capaz de entender cómo funciona observando una parte reducida no necesita contemplarlo todo bien simplemente viendo una parte reducida de ese sistema complejo puede extraer cómo es el sistema cómo se mueve más o menos ese sistema y ese efecto es el que nosotros llamamos intuición por tanto ¿cómo entendemos la realidad los humanos? pues primero observamos nos fijamos en todo lo que va ocurriendo y nuestro cerebro empieza a intuir cuál es el proceso que está detrás gracias gracias a esa intuición luego podemos empezar a experimentar y empezar a decir ¿será esto exactamente o será esto otro? y hago mi experimento controlando esos datos y entonces estoy ya utilizando la lógica para analizarlo completamente y de esa intuición que ha descubierto cómo deberían funcionar las cosas luego defino exactamente cómo funcionan bueno pero ese paso de la intuición a la definición puede ser bastante difícil porque si es muy complejo el sistema me va a costar mucho explicarlo de una manera lineal o puede que incluso hasta sea imposible y ese es el juego para el que está adaptado nuestro cerebro nuestra mente estamos viviendo en una realidad compleja tengo la intuición para entenderla y luego si quiero ser más específico utilizo mi capacidad lógica bien además esa intuición lo que me va a permitir es desarrollar o capturar los axiomas esos que utilizábamos en la lógica esas verdades que no puedo demostrar pero que veo obvias bien y necesito esas verdades para poder luego empezar aplicar aplicar la loja por tanto mi experiencia es la base para poder crecer si no tengo experiencia que añada axiomas nuevos me quedo atascado dentro de una caja y siempre necesito axiomas nuevos para entender todos los problemas que había en mi caja anterior así que estamos atrapados en un sistema que te obliga a crecer continuamente porque ya sabemos que dentro de una caja no vas a encontrar la solución a todos los problemas necesitas crecer muy bien pues aquí tenéis otra conferencia para ampliar existe el azar y nos quedaba el último que es la equivalencia de dirección Carl Jung decía hasta que lo inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino ¿qué significa esto? que existen patrones de pensamiento y de emoción en tu interior que no conoces que son fijos y que mientras no los modifiques siempre te van a llevar a comportarte y a pensar de la misma manera ¿por qué? porque la herencia cuando nosotros nacemos nos está esa herencia genética y esa educación que nos van a dar nos está legando esos patrones está ocurriendo como con los monos por tanto si nosotros no nos ponemos a cuestionar y a liberar esos patrones estaremos repitiendo los mismos conflictos que vivieron mis padres que vivieron mis abuelos que vivieron mis abuelos y así están los inicios todo esto todo esto además pasa porque en el cerebro hay una estructura que se llama la red neuronal por defecto son diferentes zonas del cerebro que procesan la memoria los juicios juicios morales y hacen las proyecciones del futuro y manejan los recuerdos esa es una red importantísima porque consume entre el 60 y el 80% de la energía que utiliza el cerebro y es una red de autoprocesamiento es decir no maneja información externa sino que está reprocesando continuamente la información interna es como que está consolidando lo que ya sabe también esa red nos permite reflexionar sobre lo que tenemos en nuestra mente y sobre lo que hay en la mente del otro es lo que nos facilitaría la relación con los demás ¿cuál es el problema con esta red? pues que cuando nacemos nuestro cerebro ya tiene una estructura pero tiene un crecimiento tremendo rapidísimo y toda la información que recibe pues se va a firmar con la educación lo que estamos haciendo es reforzar unas estructuras y debilitar otras porque no las potenciamos no permitimos que se reproduzcan esas acciones o ese tipo de pensamientos con lo que la educación lo que está generando es una red por defecto similar en todas las personas todos estamos entrenados para pensar más o menos de la misma manera para sentir más o menos de la misma manera reaccionar de la misma manera y hay un momento en el que el cerebro dice vale pues las redes que sean las que más activas están normalmente van a ser las que se queden y las redes que no se utilicen o se utiliza muy poco las vamos a eliminar y es lo que se llama la poda neural ¿y qué ocurre cuando se produce la poda sináptica o poda neural? pues que tu cerebro se queda atrapado en una casa y va a pensar siempre de la misma manera y va a encontrar las mismas soluciones continuamente salvo que hagas tú un proceso consciente para reentrenarlo por tanto no voy a tener pensamientos novedosos o me va a costar mucho tenerlos y voy a procesar la información siempre de la misma manera y por lo tanto voy a conseguir siempre las mismas soluciones me quedo estancado pues resulta que esto está demostrado que es un proceso cultural porque la construcción del yo de quien soy si comparamos con personas de diferentes culturas vemos que se iluminan zonas diferentes del cerebro esta investigación nos dice que la frase conócete a ti mismo tiene más que ver con conoce cuáles son los programas que hay en ti que no con hay una esencia en ti inmutable y eso es lo que tienes que encontrar tu yo es una construcción social eso de buscar esencias no está como muy respaldado por lo que vamos encontrando cuando se hacen investigaciones y otro elemento clave también de las investigaciones nos dice que en personas que tienen separados los hemisferios cerebrales la célula tiene dos hemisferios el derecho que es el que procesa la información en bloque y el izquierdo que es el más lineal el que procesa la lógica pues resulta que el hemisferio izquierdo tiende a buscar siempre explicaciones que le tranquilicen ante acciones del hemisferio derecho en personas que tienen la separación de hemisferios tú le podrías pedir que haga una acción que esté gobernada sólo por el hemisferio derecho y luego cuando le preguntes el habla está gobernado por el hemisferio izquierdo luego el hemisferio izquierdo se encarga de encontrar la justificación de por qué tu cuerpo ha hecho lo que el hemisferio derecho ha dicho en nosotros el hemisferio derecho estaría más relacionado con esa mente subconsciente con esa mente emocional luego realmente puede que haya como una incoherencia interna una lucha entre ese cerebro lineal racional y ese cerebro emocional y lo que nosotros hacemos cuando hablamos es justificarnos continuamente no estamos contando verdades son justificaciones ¿cómo rompemos con el destino entonces si estamos encarcelados dentro de nuestra mente? si estamos encarcelados siempre vamos a conseguir lo mismo porque siempre vamos a procesar la información igual bueno pues hay estudios psicodélicos que son un tipo muy especial de droga y más específicamente con la silocibina que es una sustancia que se encuentra en los hongos alucinógenos que resulta que afectan a la red neuronal por defecto la silocibina utilizaría los receptores de la serotonina y los saturaría y lo que ocurre es que cuando se produce eso esa saturación se desactivan las zonas de la red neuronal por defecto la cárcel se empieza a debilitar y ¿qué ocurre en el cerebro cuando se debilita la cárcel de procesamiento? pues que la información entre las diferentes zonas del cerebro se dispara en la imagen que tenéis a la izquierda tenéis la conectividad del cerebro funcionando normalmente y como veis las zonas de diferentes colores pues serían diferentes zonas del cerebro y entre zonas no hay demasiada comunicación pero cuando se apaga la red por defecto aquello es la autopista todo con todo y cuando se envía información entre zonas que normalmente no se comunican tenemos ideas creativas y cuando se envía información de la zona auditiva a la zona visual de repente los sonidos se transforman en imágenes y si ocurre al revés las imágenes se transforman en sonidos y si además va a la zona de las sensaciones pues escucho algo y siento y veo algo y siento y de ahí vienen esos viajes alucinantes en los que toda la percepción que está teniendo mi cuerpo en el cerebro está totalmente disparada y se están generando procesamientos alucinantes bien esto no quiere decir que nos tenemos que drogar sino que nuestro cerebro no es que haya perdido las capacidades es simplemente que está encarcelado si logramos que ese cárcel se vaya debilitando las capacidades están ahí para nosotros ¿qué otras experiencias se han visto utilizando los psicodélicos? pues por ejemplo el misticismo también los psicodélicos en altas dosis producen experiencias místicas en personas con inclinación espiritual cuidado no en todas en las que tienen inclinación espiritual esto que nos está diciendo que esas conexiones con lo divino también son culturales si yo tengo esa información en mi mente cuando la cárcel se debilita se activa si no la tengo no se va a activar porque no existe y también se aplicaron los psicodélicos para resolución de problemas reales se pidió en los años 60 a un grupo de personas ingenieros científicos que bajo efectos de los psicodélicos intentasen resolver problemas que estuviesen resolviendo en sus empresas en el momento real ¿qué efecto tiene que también que efecto tiene que se apague la red neuronal por defecto? pues que los autojuicios y la ansiedad por equivocarme desaparecen y entonces estas personas eran capaces de ser muchísimo más creativas pero en todos los ámbitos diseño de edificios diseño de una sonda solar un acelerador electrónico mejoras en cintas grabadoras bien toda esta información lo que nos está diciendo es la educación y lo que traigo heredado me hace vivir en una cárcel mental esa cárcel mental es el destino estoy programado para funcionar de una determinada manera y claro mi cerebro me va a decir que voy a obtener y como todo mi procesamiento me lleva hacia ahí al final lo cumplo cumplo mi destino ¿para salir de ahí me tengo que drogar? no la relajación también cambia la red neuronal por defecto pero tengo que aprender cómo hacerlo y para lograr que sea eficaz esa reprogramación pues debo activar saber cómo activar las emociones que están implicadas en los programas focalizar saber focalizar mi atención respirar profundamente y eliminar bloqueos emocionales a los cambios porque también puede ser que esos patrones tengan por encima otras estructuras que estén impidiendo un cambio por ejemplo por tener miedo a es que yo soy así y si cambio no me van a afectar pues el miedo al rechazo impide que cambie y también pues tenemos que aprender a explorar todos los contextos emocionales todas las uniones de esos patrones con cargas emocionales que son los que lo mantienen ¿vale? que es el proceso que he llamado de sensibilización sistemática 2.0 porque en el fondo es utilizar técnicas que ya se emplean desde hace mucho tiempo en la psicología pero de una manera mucho más dirigida mucho más eficaz porque hemos incorporado toda esa información de la neurología que se va obteniendo desde el año 2000 aquí tenéis otra conferencia para ampliar datos y ya vamos finalizando bien conclusiones la realidad física y mental están preparadas para albergar la existencia del libre albedrío y por lo tanto de la felicidad pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como seres humanos estamos dentro del sistema complejo bien que pretendemos explicar pretendemos entender y que nuestros pensamientos están influenciados por ese contexto externo ese sistema dentro del que vivimos no somos seres que nos pueden sacar del sistema no, no estamos ahí dentro siempre es posible transformar el sistema cambiando individualmente es el efecto mariposa yo formo parte del sistema también entonces el sistema interactúa conmigo y yo con él gracias a que es un sistema complejo y caótico pequeños cambios en mí pueden generar grandes cambios en el sistema que es aquello de cambia tú y verás cómo cambian los demás porque les tratarás de otra manera y ellos te tratarán de otra manera si yo modifico mis emociones se van a modificar mis pensamientos y eso van a tener un efecto sobre mi salud sobre cómo procesar el cerebro cómo tiene que funcionar mi cuerpo y en cómo interactúo con los demás por otro lado sabemos que el cerebro tiene una capacidad para entender la realidad más allá de lo consciente de lo que maneja el hemisferio izquierdo lógico nuestro cerebro tiene la intuición que maneja muchísima más información que lo que puede procesar linealmente el hemisferio izquierdo esa intuición es la que descubre las nuevas verdades obvias que utilizaremos como axiomas para generar luego nuestra vida si queremos cambiar ya las estructuras que tenemos pues entonces debemos liberar esos patrones inconscientes esos patrones inconscientes van a hacer que percibamos la realidad de otra manera y absorbamos nueva información que nos permita generar nuevos axiomas y si tenemos axiomas nuevos vemos la realidad de modo diferente encontramos soluciones diferentes y eso nos da más libertad y ahora os quiero llevar hacia una parte que es especulativa muy especulativa pero que enlaza precisamente con enseñanzas ancestrales que son frases como todos estamos conectados todos somos uno en cuántica existe un efecto que no es el más mediático que es el entrelazamiento el entrelazamiento lo que nos dice es que si ponemos dos partículas juntas durante un espacio de tiempo al final esas partículas quedan conectadas y si las separamos y perturbamos a una modificamos una esa modificación la siente la otra y también cambia y da igual la distancia a la que las separemos ¿qué quiere decir esto? pues que podemos suponer que todas las partículas del universo han podido estar juntas y si han estado juntas pues están compartiendo conexión entre todas y que los cambios que se produzcan en una se van a modificar en el otro extremo del universo instantáneamente porque el entrelazamiento cuántico es instantáneo luego la física ofrece una base para esas frases de todos somos uno y todos estamos conectados y nos da la posibilidad pues de empezar a entender por qué podemos tener intuiciones sobre otras personas o sobre lo que pueda pasar bueno pues ya para finalizar y cerramos vamos a intentar responder la pregunta ¿qué somos? bueno pues podríamos decir que somos una parte consciente del sistema caótico no local llamado universo un sistema que está en continua auto evolución está en continua auto evolución porque el cambio de un elemento individual del universo puede provocar nuevas autoorganizaciones globales todo el universo todas las partes influyen sobre las demás y provocan una evolución global este cambio si lo llevamos hacia nosotros genera otros tipos de interacciones con el entorno de esas interacciones aparecen nuevos axiomas que son en los que me voy a pasar para interactuar para tomar mis decisiones si lo llevamos a los humanos eso quiere decir que si yo produzco cambios en mí al final van a empezar a aparecer ideas nuevas nuevos sistemas filosóficos si ese cambio se va expandiendo hacia los demás también se generan nuevos sistemas económicos nuevos sistemas de convivencia y surgen solos porque mi mente se adapta a esa nueva realidad y además lo bueno es que son coherentes con la estructura de mi medio interno si yo quiero que cambie la sociedad primero tengo que cambiar yo porque si obligo un cambio externo que no sea coherente conmigo al final yo estaré luchando contra ese cambio y por eso cada vez que se ha intentado un cambio social solo desde la mente desde el intelecto se revierte porque las personas no pueden vivir con tanta tensión bien y además muy importante es que no podemos anticipar las soluciones perfectas desde el estado de limitación en el que vivimos cuando estamos en conflicto luego si nuestra sociedad está en conflicto primero necesitamos llegar nosotros a ese estado de armonía para que luego se refleje en los sistemas sociales que creemos cuando nosotros estemos en ese nuevo estado de armonía nuestros procesamientos mentales nos darán otras soluciones diferentes que son coherentes con lo que sentimos y eso entonces será estable pero bueno aunque no podemos anticipar pues ahí nos queda lo divertido que es investigar probar ajustar que en el fondo es como se hace la ciencia toda la ciencia se hace equivocándote si te enfrentas a algo nuevo no sabes cómo funciona luego te inventas qué vas a hacer y lo pruebas que encaja bien que no encaja pruebas otra cosa toda evolución del conocimiento se hace a través del error nunca hay evolución sin equivocaciones porque entonces significaría que conocías lo que estás investigando otra historia que nos han contado que está totalmente en contra de la realidad la equivocación es lo que nos permite darnos cuenta de lo que es diferente de lo que tenemos que entender por tanto yo nunca moriría por mis ideas porque sé que podría estar equivocado pero cuando veo que los hechos cambian cambio de opinión bien si os ha convencido lo que os he ido contando pues nada os invito a acompañarme el próximo viernes o en el próximo capítulo ¿de acuerdo? y nada muchas gracias por toda vuestra atención encantado de estar con vosotros muchas gracias por participar y nos vemos el viernes que viene un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo